Hola, soy Pedro Salinas y este es un nuevo episodio de Bitácoras Maleñas. En el capítulo de hoy quería contarles que luego de la publicación mitad monjes, mitad soldados en octubre de 2015, en Colombia, en el 2016, en una de las comunidades sodálites vivía César Oga, el sodálite César Oga, quien fue uno de los poquísimos sodálites contados con los dedos de las manos que se puso a pensar en serio sobre la denuncia, sobre el libro, sobre la investigación, sobre lo que había pasado en su organización. Sus reflexiones personales y secretas, porque sentía que no se las podía enseñar a nadie, porque los sodálites antiguos, los hermanos mayores, podían hacerle un bullying, como se lo hicieron, digamos, a muchos que, digamos, se dieron cuenta, pues, que las prácticas dentro de la institución eran las de una cultura de abuso. Entonces, ¿qué hizo César Oga? Las plasmó en su computadora a manera de reflexiones y estas reflexiones, que además de, digamos, finas y, por otra parte, contestatarias, se las hizo llegar con muchísima discreción a el exodálite Martín Schoich, quien vive en Alemania, autor del célebre blog Las líneas torcidas, y quien luego me las pasó a mí en el mes de abril del año 2016. No le di difusión en el blog que yo tenía en ese momento en La Mula, ni en ningún otro lado, para no poner en aprietos a César Oga, quien mucho tiempo después, todo hay que decirlo, abandonó el sodalicio. Bueno, en este análisis autocrítico, César Oga trataba de comprender la lógica del sistema de la organización. En ese momento, habían sodalites que oír mencionar la palabra sistema le generaba una suerte, pues, de urticaria, de alergia, o qué sé yo. Y en seis sustanciosas páginas, decía en corto, porque he abreviado las hipótesis de César Oga, decía, Mi hipótesis es que la organización está basada en principios autorreferenciales que privilegian la organización por encima de la persona. Y por lo tanto, esto la ha llevado a atropellos contra las individualidades y principios morales y éticos. Esta absolutización es una proyección de la personalidad del fundador, o sea, Luis Fernando Figari, quien creó una comprensión particular cerrada de la realidad con conceptos religiosos organizados y estructurados según su conveniencia. Es lo que podríamos llamar un sistema de pensamiento. El soalicio, seguía César Oga, es lo más parecido a una ideología basada en conceptos religiosos. Un texto de Romano Guardini, un escritor católico italiano fallecido ya hace un montón de años, dice, La ortodoxia, esa mentalidad que cree que conservar la recta doctrina es ya la salvación, atenta contra la dignidad de la conciencia. Desde el momento en que existe una jerarquía de las funciones y de los poderes, surge el peligro de ver el reino de Dios en la autoridad y en la obediencia mismas. A este sistema totalizante, decía César Oga, de la realidad, se le llamó cosmovisión sodalite. Según esta, nos inculcaban el concepto de la vocación. Esta vocación venía en el ADN de la persona antes de nacer. El estilo era un concepto totalizante. Había un estilo sodalite único en todo, en el vestir, pensar, actuar, en la decoración de las casas, en la estética en general. Este concepto determinaba en lo cotidiano si el sodalite era fiel o infiel a su vocación. La autoridad. Siendo yo superior, dice Oga, a una edad corta, cuando tenía 26 años, se nos enseñó que nosotros, como superiores, éramos los custodios del estilo sodalite y los que determinábamos lo que Dios quería para las personas. La autoridad sodalite era, en su esencia, controlista, la estructura autoritaria. Luis Fernando, para tener un poder absoluto e incuestionable de la organización, creó una estructura de gobierno a su medida. las constituciones, y así va desgranando cada rasgo, cada característica de esta organización sectaria, que en ningún caso la llama secta, pero lo que está describiendo es prácticamente una secta. Las constituciones están planteadas para que el miembro de la organización sea un instrumento sujeto a la arbitrariedad de los superiores. Se basan en la premisa de que la obediencia es el compromiso fundamental del sodalite. Esto es lo que explicaría en el fondo, dice Cesaroga, muchos excesos de los superiores que, desde su capricho, y muchas veces sin mala intención, generó atropellos contra sodalites que hoy se sienten heridos psicológicamente. El reclutamiento se hacía en el colegio. Como ejemplo, la actividad bandera del sodalicio es el convivio, un congreso de escolares. La mayoría de las vocaciones fueron captadas en edad escolar cuando la persona no tiene suficiente criterio de juicio, pero está predispuesta a opciones radicales. Sobre la formación, estaba orientada a quebrar la voluntad de la persona, las dinámicas de la obediencia irracional, los ejercicios extremos, las introspecciones psicológicas, que eran bullings abiertos, todos contra uno, un callejón oscuro, un hinchamiento emocional feroz, apuntaban a él. La antropología negativa al sodalite se le ve como un potencial pervertido sexual. la muestra más clara de ello es la política de estar siempre acompañados, que fue algo que se estableció este tiempo, yo me fui en el año 87 y creo que a partir de ese año o el siguiente ningún sodalite podía salir a la calle solo, tenía que salir con otro sodalite y entre ambos se autocontrolaron. La capitalización de la persona en beneficio de la comunidad Esto es lo que da pie a la frustración de muchas personas que hoy sienten una injusticia por parte de la comunidad pues entregaron 10, 15, 20 años de sus vidas a favorecer a la organización con la única retribución del deber cumplido. La injusticia laboral que la primera comisión la comisión denominada de ética llamó servidumbre moderna o esclavitud moderna. Los sodalites en general no perciben un sueldo por sus trabajos. Yo soy un ejemplo dice Ogan durante nueve años como fundador y rector del colegio San José en Colombia me imagino no he recibido un sueldo por ese trabajo. Si bien hoy en día muchos de estos principios que se expresaban en normas y directrices ya no lo son, considero que la cultura interna está impregnada de ellos. los que quedamos dentro de la comunidad justificamos que el sodalicio es una obra buena por los frutos. Pero no se considera la cantidad de personas que están fuera de la comunidad con reparos o heridas en sus vidas. valdría la pena hacer un cálculo estadístico de todos los sodalites que han pasado por comunidad pero que hoy están fuera de ellas. Un cálculo somero estima César Oga es del 65%. O sea la mayoría de gente que ha pasado por el sodalicio nunca se quedó. supuestos sodalites que tenían el ADN sodalite en en su ser y percibo continúa Oga que los que actualmente todavía forman parte de la comunidad siguen por inercia en la organización porque dependen de ello. económicamente hablando creo que la comunidad se va aquí es una profecía creo que la comunidad se va a ir debilitando poco a poco las vocaciones son son escasas hay una crisis de identidad un desánimo generalizado la espiritualidad está en entredicho el sodalicio ha hecho daño a mucha gente y las pocas fuerzas que le quedan deberían estar destinadas a esta reparación cosa que nunca ocurrió esto no lo dice Oga sino lo digo yo y remata César Oga diciendo reconozco haber sido parte del sistema y por lo tanto victimario sobre todo cuando fui superior de una comunidad de formación y a la vez me siento víctima del sistema de autoridad representado en mi caso en José Alfredo Cabrera y Miguel Salazar uno de los ocho sodalites que ha recibido su cartita por parte de la congregación de la doctrina de la fe como consecuencia de la visita de la misión Chicluna Bertomeu y que no sabemos qué contienen esas cartas y no sabemos en qué van a terminar esa esa acción o ese gesto de la misión Chicluna Bertomeu párrafo final de César Oga ellos en alusión a José Alfredo Cabrera y Miguel Salazar son un ejemplo de cómo pueden hacer mucho daño no con insultos golpes o abusos sexuales sino creyéndose poseedores de la verdad y sintiéndose con la autoridad para imponer sus puntos de vista hasta la siguiente bitácora maleña chau